Bajo el lema Ciudadanos en contra de la campaña de pseudo sufragio universal, los hongkoneses volvieron a salir a la calle este domingo para pedir democracia después del final de la revolución de los paraguas en diciembre del año pasado y ante la inminente votación de la reforma electoral esta semana. Desafiando el calor y protegidos con paraguas amarillos, símbolo de dicha revolución, hasta 3.000 personas se llegaron a concentrar. La cifra no cumplió con las expectativas de los organizadores que esperaban la participación de 50.000 convocados. A la manifestación acudieron 14 de los 27 legisladores democráticos con representación en el Consejo Legislativo, cuyos votos serán claves para decidir si sale adelante la polémica reforma que se someterá a aprobación entre el jueves y el viernes. Para aprobar la reforma, el Parlamento necesita dos tercios de los votos de los 70 representantes. La propuesta electoral en cuestión contempla que los candidatos para las elecciones de 2017 sean elegidos por un comité de nominaciones compuesto por 1.200 miembros afines a Pekín antes de que por primera vez en la historia de Hong Kong pasen a ser elegidos por los ciudadanos, lo que significa que los candidatos habrán sido previamente seleccionados por el régimen chino, por lo que los hongkoneses no consideran que éstas vayan a ser unas elecciones libres si el esquema propuesto por Pekín se acaba aprobando. La llamada Revolución de los Paraguas, que durante 79 días del año pasado puso contra las cuerdas al régimen chino pidiendo más libertades democráticas y exigiendo la retirada de la polémica propuesta electoral, no logró ninguna concesión sobre el método de votación, pero sí dividió a la opinión pública de la ciudad provocando una clara decisión en el parlamento hongkones.